Es cierto que antier, no sé qué día le hablaste a Odmín a las 3 de la mañana. No, yo no la doy. ¿No? Voy a desactiarme. Me dice que me se desdaña, no es cuando me necesita, me necesita la infección, hago la infección. Me dice que me dicen. ¿Está bien?